Hola, buenas tardes a los estudiantes del profesor Sergio Brandán nuevamente allá en Argentina. Bueno, ya me conocen, Víctor nuevamente por aquí, al mexicano. Y en este momento me encuentro aquí saludándolos. Hoy es domingo y como se pueden dar cuenta, el día ha cambiado mucho. Un día soleado totalmente. Tenemos aquí algunos de los lagos que se encuentran en la Florida. Y como información, Florida es el segundo estado que mayor cantidad de lagos tiene. Después del estado de Minnesota, al norte de los Estados Unidos, eso como información. Y bueno, más que nada para felicitarlos nuevamente, motivar a todos ustedes que a través del profesor Sergio Brandán, gran amigo mío, pues sigan enfocándose en toda la cuestión académica, escolar, porque eso es lo que los va a trascender a muchos lugares, a muchas situaciones en donde van a ser siempre gratificados por los estudios, por los conocimientos que uno puede tener. Hoy en día sabemos que vivimos en un mundo un poquito difícil y obviamente nosotros contamos con ustedes como estudiantes, con su preparación, con su dedicación, con su garra para hacer la diferencia en este mundo, en este planeta. Y bueno, una de las cosas es que a través de esa educación, del conocimiento que ustedes adquieren, se les abren puertas, se les abren oportunidades, el conocer nuevos países, el conocer nuevas culturas, nuevas maneras de vida, y así emprender un viaje a una aventura muy personal que somos nosotros mismos. Profesor, de aquí, desde Orlando Folita todavía, en estos momentos le mando yo un fuerte abrazo, mi gran hermano, mi gran amigo, con tanto recuerdo y disfrutando el día de hoy este bello sol, como se pueden dar cuenta. Así es que con esas imágenes momentáneas me despido de ustedes, motivándolos siempre a que den lo mejor. Tremendo profesor, tremendo personaje que ustedes tienen, se los he comentado, valórenlo, cuídenlo, porque esos son los regalos, son los diamantes de la vida que hacen trascender a todos y cada uno de nosotros. Y recordemos una cosa, que en este momento, en esta vida trascendental, nada es imposible si nosotros nos tomamos de nuestra fortaleza, pero más que nada del amor y poder de Dios. Eso es algo que yo siempre he mencionado, porque sin ese poder superior, sin ese Creador, sin ese Dios, nosotros no podemos lograr mucho. Pero si vamos caminando mano a mano con nuestros ideales, con nuestros pensamientos, con nuestra mejor manera de vivir, obviamente veremos los resultados. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga muchísimo. Saludo allá, hasta la bella Argentina. Profesor, ¿qué más decirte? Un crack, como decimos por acá. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta la próxima, Argentina.